El profesor Julio Sura llegó desde temprano a su primera jornada laboral de 2014. Él trabaja en el Instituto Nacional Juan Pablo II de Nijapa. En su primer día, las actividades eran muchas. Inició sacudiendo el polvo y ordenando los pupitres que utilizarán sus nuevos alumnos. Pues básicamente es hacer limpieza por el polvo que ha caído durante el tiempo que no se ha estado en las clases, es reorganizarse, es ya hacer los planes para el nuevo año lectivo, reunirse con los docentes, con el director, hacer ya las planificaciones respectivas para cómo se va a atender a los alumnos en este año. Aunque faltan dos semanas para que los estudiantes públicos lleguen a los salones de clases, luego de disfrutar de las vacaciones, los docentes ultiman detalles. Ahorita estamos preparando junto al personal administrativo la organización de secciones y de grados y que se les haya asignado ya el lugar específico donde se les van a impartir las clases. Aquí desde ya están planificando las actividades que llevarán a cabo durante el presente año. Es más, ya tienen claros cuáles son los objetivos que desean alcanzar. Es realmente dar lo mejor de uno, es decir, esforzarse, poner los conocimientos que uno tiene para podérselos brindar a los jóvenes. Pues siempre ayudar a los jóvenes a salir adelante y pues que se preocupen más por su estudio. Hacer todo lo posible para que ellos sigan adelante y puedan sacar su bachillerato. Por ahora los salones lucen vacíos, sin embargo los docentes se preparan arduamente para recibir a los alumnos quienes de manera oficial iniciarán las clases el próximo 20 de enero. Roberto Cardoza, TCS Noticias.